Oye men, Rooms to Go estamos abiertos los 7 días de la semana Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana Y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del live chat en español Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre 2025 Para más información busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online roomstogo.pr Yo tengo 400 dólares, tengo 20 llaves señora, señor, usted en su casa, dígame dónde está, de la 1 a la 20, adivine todo el mundo Yo tengo 400 dólares si alguien aquí me dice dónde está la llave que abre esta puerta Tengo el primer participante, Ángel, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien Muy bien Dice por ahí Puerto Rico se levanta, todo va a estar bien Qué bueno, súper Gracias por estar con nosotros, Ángel Ángel De la 1 a la 20, ¿cuál es la llave, pa? La 13 La 13 La 13 Vámonos con la 13, Ángel, venga para acá, Ángel Vamos a ver Señoras y señores, 400 dólares en juego No, no, no es la 13, gracias Ángel, próximo participante, viene por ahí Luz, mire Luz, yo en este sobre aquí Yo quiero que todo el mundo en su casa, pues este de nosotros, de la 1 a la 20, ¿dónde la colocamos? Ahí, Luz, déme Luz, dígame, ¿dónde está? La 18 ¿La 18? ¿Por qué la 18? Porque con Ignacio, mi nieto ¿La 18? Sí Vámonos con la 18, con Luz, vámonos con la 18, buena suerte mi amor Vámonos con Luz Ay, no, gracias por haber participado, próximo participante, venga para acá, Evelyn, buenas noches Buenas noches ¿De dónde viene? De San Juan De San Juan, ¿y con quién anda por ahí hoy? Con las nenas, con Naomi, con mi mamá Ah, muy bien, qué bueno Con las nenas del hogar Muy bien, Evelyn, ¿tiene el número ya? Sí ¿Cuál es el número? El 5 El 5, ¿y dónde está el hogar? En Country Ok, es un hogar para niños y niñas Para niñas Para niñas Con discapacidad Ok, perfecto Que allá entonces las atienden y están con ustedes Sí, a donde quiera, nos las llevamos Muy bien ¿Y ellas, ellas duermen ahí o las llevan diario? No, ellas duermen ahí ¿Y ellas viven ahí? Ellas son de nosotros, ellas son hijas de nosotros Muy bien, ¿cómo se llama el hogar? ¿Tienen el nombre? Lidia Ok, muy bien Evelyn, ¿cuál me dijiste que es? La 5 La 5, vámonos con la 5, vámonos con la 5 Evelyn, vámonos con la 5 Vamos a ver, Evelyn Hay la 5 ¡Ay! ¡No! Próximo, Víctor Víctor, buenas noches ¿De dónde viene? San Lorenzo De San Lorenzo Víctor, ¿ya tiene el número en la mente? Sí ¿Cuál es, papá? 19 19 Dale con la 19 Vente, papi Vamos con la 19 Víctor, vamos a ver Hay 400 dólares en su casa ¿Cuál es el número? Ay, ay, ay ¿Será? ¡No! No es la 19 Gracias, Víctor Próximo participante Próximo participante Su nombre es Ramona Ramona Ramonita, ¿le puedo decir? Ramona, ¿cómo está? Bienito Bienvenida Gracias Ramona, ¿cuál es el número? No, no es la 3 La 3 Vámonos con la 3 Vámonos con la 3 Vámonos con la 3 Que se vaya Venga para acá, Ramona 400 dólares en juego Vamos Vámonos, Ramona Buena suerte Ay, Dios mío Ay, ay, ay ¡Sí! ¡Colo Ramona! ¡Se lo llevó Ramona! ¡Bazos! ¡Dinero! Ramona, felicidades, mi amor Gracias Te acabas de llevar los 400 dólares Conmigo ¿Quién me dijiste que andas? Con Elsa Lueneida y Manny Muy bien De la familia De la familia Qué bueno que se llevó esos 400 dólares Ramona Ya sabe qué va a hacer con ellos No ha pensado todavía Qué va a hacer con ellos ¿Ah? Todavía ¿Lo va a guardar? Sí Y cuando si tiene una necesidad Para eso los usa Ah, sí Qué bueno Fuente el aplauso para Ramona Que se llevó los 400 dólares Y ya yo estoy listo Nos vamos con nuestra buena gente De Selectos Javi El preferido del pueblo Supermercados Selectos Oye Selectos y Clorox Limpieza que nos une en Navidad Satisfacción total Con los productos que puedes contar Con Clorox Bleach Anti-Splash No te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Por fin un cloro que nos salpica Clorox hecho en Puerto Rico Y disponible en supermercados Selectos Yo tengo aquí preparada ya a la chica Hola mi amor Al micrófono, ¿estás bien? Hola mi amor Naomi, ¿cómo tú estás? Tomás Chévere Con Dios Bienvenida ¿Con quién tú andas mi amor? Con Lía Díaz ¿Con las chicas del hogar? Sí, yes Muy bien Y qué linda tú estás Bien buena Como Sudeca Como Sudeca Qué linda eso, eh Mira Naomi ¿Y cuántos años tú tienes? 29 Voy para 30 ahora ¿Vas para 30 ahora? Sí, agosto 13, lo 22 Agosto 13 Muy bien Qué bueno ¿Y te va a llevar esta compra? Yes Para el hogar Para comer Mucho, mucho, mucho Es para el hogar ¿Cuántas son ustedes? Cuatro Y mi mamá son cinco Y mi tía son seis O sea que en la casa viven seis Sí, seis personas Seis personas Y ahí ustedes tienen una familia Sí Una familia entre todos Son una familia Sí Y todo el mundo trata de ayudar Pues de portarse bien Y hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo me porto bien ¿Tú te portas bien? Cuando me cucan yo peleo ¡No! Ah, pues yo Pues Naomi Yo no te voy a cucan Por si acaso Yo no te cuco Tú tienes los ojos bellos ¿Yo? Sí No, tú Tú tienes los ojos más bellos Mira qué lindo tú lo tienes Verde, para ti ¿Para mí? Qué linda tú eres, mi amor Sí Mira, Naomi Pues yo tengo esta compra De nuestra buena gente de Selectos Este Y esta compra Entonces tú me dices Que es para el hogar Sí, para el hogar Ok, ¿cómo se llaman las otras nenas? Este, Nacha Carmen Lora Naomi Este es mi mamá Mi mamá Mi tía Semanita Y más nadie ¿Y ustedes? ¿Y quién cocina? Yo a veces Y mi mamá también Y mi tía Muy bien Pues mira Naomi Vamos a hacer algo Mira Si yo Si yo Te hago tirar este carrito Hoy por la noche Yo no voy a dormir Porque no me voy a sentir bien No te voy a regalar un carrito Te voy a regalar dos carritos Para ustedes ¡Eso! Dos carritos ¿Está bien Naomi? Dos carritos Sí Qué bueno Naomi Gracias por estar con nosotros Y ven acá siempre que pueda Estamos acá siempre ¿Qué? Yo veo Puerto Rico Para todos los días Y me gusta como es Puerto Rico ¡Esa! ¡Epa! Qué linda Naomi Pues mira Gracias a ti En el hogar Van a tener dos compras De nuestra buena gente De Selectos Así que muchas felicidades Para ti Y para todas las chicas Y feliz Navidad ¡Navidad! Feliz Navidad mi amor Que la pases Que la pases bien Que la pases bien Y que sean felices allá En su casita Todas ustedes ¿Está bien? Sí Muy bien Gracias a Selectos Dos carritos de compra Para allá Para el hogar Eso es Muy bien Tócalo ahí Naomi Que te bendiga Están linda ¡Están lindas! ¡Ay Lola! ¡Que bailas sola! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ti te dicen abusadora! ¡Ay Lola! ¡Que bailas sola! ¡A ti te dicen abusadora! ¡Arriba! ¡El más loco! El aplauso para Naomi Naomi pasa para allá Mi amor Dios te bendiga Dile que te ganaste A todo el mundo Que te ganaste dos carritos Adiós mi amor Un besito ¡Qué linda! Dios la bendiga Y ahora ya yo estoy listo Señores y señores Nos vamos Con nuestra buena gente Estamos preparados Nos vamos con Golf Jady Con la mejor gasolina La Ultra Plus Premium 93 Octanos Oye la gasolina Golf Ultra Plus Premium Tiene 93 Octanos Para darte mayor rendimiento Y millaje por tu dinero Además la gasolina Golf Ha sido reconocida Por la prestigiosa Certificación de calidad Top Tier La Golf 93 Octanos Tiene poderosos aditivos Para mantener tu motor limpio Y en óptimas condiciones No pagues de más Por la calidad Para mayor rendimiento Y calidad Mira vaya bien Vaya la segura Con la gasolina Ultra Plus Premium 93 Octanos De Golf Escucha bien Premium 93 Octanos Clasificación de calidad Top Tier Motor limpio Y mejor rendimiento No lo pienses más El mejor precio Con la mejor gasolina José José venga para acá Vamos para el juego Se queda o se va José vaya ahí Como está Todo bien Bienvenido Vaya al micrófono Todo bien De que pueblo vienes José De tu abajo De tu abajo Mire José Yo tengo el juego De se queda o se va Cada muchacho De aquí de nosotros De producción Y de los talentos Van a traer dos maletines Maletín derecho Y maletín izquierdo En uno de los dos Siempre hay un premio Pero usted es el que decide Cuál se queda Y cuál se va Ok Si usted coge El que Donde está el premio Pues se lleva Todo ese dinero Y seguimos acumulando ¿Está bien? Ok Ok Vamos Con el primer Ah yo Ah no Pero nos tocó El buena gente Venga Santa Venga Santa Llegó Santa Mira José Santa tiene Dos maletines José Lo bueno de esto Es que tú Todo lo que acumules Lo vas a acumular Para usted Y para alguien En su casa Llámame ahora mismo 641-2178 641-2178 Para que juegue con José Primera llamada Juega con José Gracias nuestra buena gente De Golf J.D. Con la mejor gasolina Ultra Plus Premium Buenas noches Hello Buenas noches Buenas noches Hola Primera llamada Viene Hello Hello Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Ana Ana Sí Ana ¿De dónde? De Bayamón De Bayamón Mira Ana Sí Lo que José haga Acumule aquí Y se divide entre usted Y mi amigo José ¿Está bien? Sí Ok José ¿En dónde Está el premio? ¿Cuál se queda Y cuál se va? ¿El derecho O el izquierdo ¿Cuál se queda? ¿Cuál usted quiere Que se quede? El derecho Ana Él coge el derecho ¿Está bien? Ok Ok Si ahí está El sticker De gasolina Golf Hay dos stickers Uno de 100 Uno de 50 Se llevan Se van a seguir Acumulando Vamos a ver Qué nervios Sí Tienen ya 50 dólares Golf 93 octanos Ya tienen 50 Entre los dos Mira Ese estaba vacío Bueno Ana Vamos para el otro Venga para acá Mira Mira Llegó ahí Viene José ¿En dónde Está el premio? ¿En la derecha O en la izquierda? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? Este se queda Ana José dice Que el derecho Es que Aquí está el premio ¿Está bien? Ajá Este es el Este es el que El derecho Vamos a ver Ya tienen 25 y 25 No Lo tenía jijí allá Mira Lo tenía jijí Vamos a ver Lo tenía jijí allá Aquí Míralo aquí Pero tranquilo Vamos Vamos bien Gracias Jiji Pero ahora viene Pepe Que Pepe es buena gente Mira ahora viene Pepe Ana Oye José Tú dejas que Ana Escoja ahora José ¿O quieres escogerlo tú? Ah pues dale José ¿Dónde está? ¿En el derecho O en el izquierdo? Izquierdo En el izquierdo Ana José dijo que está En el izquierdo Vamos a ver Sí Está ahí ¡Sí! Este es de 100 Golf top tier Son 50 y 50 Ya hasta ahora van 75 y 75 Vamos para el otro Ahí viene el cabezudo José Cabezudo es bien buena gente Trabajador Exitoso Pero soltero Hace mucho tiempo Demasiado tiempo Siete años Inclusive se puso Botox ahora Vamos a ver si esto va a ver ¿Algo funciona aquí? Bueno José Le falta Braiser Le falta los Braiser Pero mira Le pusieron Botox Si se ve mejor Es más Le pusieron la nariz Está más bonita Ok ¿Dónde está José? ¿En el derecho O en el izquierdo? En el derecho En el derecho Aquí está el premio Ahí está el premio Vamos a ver Y eso es ¡No! Estaba acá Míralo aquí Dale José Dale José Ve que el cabezudo Está saladito Ok Pero ahora viene Este sí Este sí que tiene suerte En todo Señoras y señores El padre ¡Ay! Él está Está tan y tan afortunado Que para mí Que tiene premio los dos José Ojalá ¿Qué pasó Ana? Que ahora tengamos premio ¿Qué qué? Que ojalá No sé dónde están ¿En el derecho O en el izquierdo? En el izquierdo En el izquierdo Este que está aquí ¿Aquí? Vamos a ver Señoras y señores Ay, ay, ay Recuerda José Que está jugando Por Ana En su casa también En 50-50 ¡No! José Míralo allá Y era de 100 Pasa mucho Pasa por ahí Viene por ahí Finito Ahí viene Finito 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 Suerte Finito ¿Tú estabas hoy ¿En qué pueblo era? Finito a largo por mí En Villalba Gracias a la gente de Villalba Que se portaron bien Con Finito allá José ¿Dónde está el premio? ¿En la derecha O en la izquierda? En el derecho ¿Este que está aquí? Sí Ana ¿Tú entiendes también Que es en el derecho? ¿Este que está aquí? Bueno ¿Está bien? Ella dice que está bien En el nombre de Jesús Hasta ahí Ok José Aquí está el premio El derecho Ok ¿Están de acuerdo los dos? ¿Hasta ahora cuánto tiempo Cuánto llevan cada uno? 75 y 75 ¿Verdad? 75 para cada uno Sí ¡Sí! ¡Eso! Ese es de 50 dólares Significa 100 y 100 Gracias Finito Tengo la ñapa La ñapa de Santa Eso Ese es el grande Ese es el grande Ana Te tengo la ñapa de Santa ¿Le gusta la época navideña? Sí José ¿Quieres escoger tú O se lo dejamos a Ana? Vamos a dejarlo a Ana Ok Ana Te están dando la oportunidad Que escojas tú ¿Cuál tú quieres mi amor? El 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 qué? Izquierdo Este El izquierdo Sí Este que estoy tocando Santa Claus Ana, mira Este 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 El derecho Ah, el otro ¿Qué pasó Santa? ¿Te pica la barba? Acuérdate que no está aquí Adolfo ¿Qué pasa Santa? Le pica la barba El derecho El derecho Este 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 ¿La pieza anda? El derecho El derecho Sí Ok Esteban a la una Vamos A la dos Vamos Y a la No Santa No Ahí es Yo me hago Yo le voy a dar el premio Yo le voy a regalar el premio Dale, dale Santa, dale Santa, dale Dale por ahí Le voy a dar una Una más Una más Mira Ana Sí Ana Dime Lo voy a regalar Escúchame No digas nada Pero Santa se equivocó Mira Llegó Jiji Otro más Milagro Otro más Mira Mira ¿Dónde está Ana En el derecho O en el izquierdo? Hola José ¿Dónde está? ¿En el derecho O en el izquierdo? En el Izquierdo En el derecho Ok ¿En este? En el derecho Izquierdo En el izquierdo Este Izquierdo Izquierdo Ana Ah, en el izquierdo En el izquierdo Este Izquierdo Jiji Espérate Tengo que abrirlo Jiji 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 Este es el izquierdo Mira Que tú todavía estás en probatoria Jiji 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 A la una A la dos Y a la Sí Milagro Milagro 125 para cada uno Vamos Una pausa Felicidades Puerto Rico Gana Eso De Jiji Hecha Vengo ya Venimos A la milla Viene López En el show La navidad De Puerto Rico Me sabe a Me sabe a